16 de enero del 2024, Xochitl Galvez se le ha pasado pidiendo a gritos un debate. Va a haber tres debates, tres, decididos por la autoridad electoral en su tiempo, en su contexto, y sabiendo que no se debe debatir en pre-campaña, está insistiendo, le responde nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo y cuál es la reacción de Xochitl Galvez. ¿Qué es esa niñería? ¿Esa es la persona que quiere ser candidata y presidente de la República? ¿Para eso quiere un debate? ¿Ese es el nivel de su argumentación? En verdad es vergonzoso. Se falta el respeto, le falta el respeto al electorado, y acredita que fue un error garrafal del frente guango de derecha hacerla su virtual candidata. Sigue deslindándose del convenio de Coahuila y ella es la principal beneficiaria porque ahí se acordó que los paneaguados llevarían la candidatura a la presidencia y ella era la única, Santiago que lo hicieron a un lado, y tabuada el del cártel mobiliario igual. Están ahora con un accidente que hubo, que cayó una trave de la grúa que estaba haciendo una parte del tren que va de Toluca a México, que no terminó Peña, el partido aliado de Xochitl Galvez, y ya están haciendo un escándalo, hubieran querido muertos, que se cae la 4T. Porque décadas, por décadas, vamos a gobernar este país. Claudia Sheinbaum Pardo va a ganar esos tres debates, Xochitl va a querer que no hubieran puesto tres, sino solo uno, y vamos a arrasar en las elecciones sin arrogancia, lo digo. No hay que subestimar al adversario, pero el pueblo está cada vez más indignado de su actitud irresponsable, ruin, racista, clasista y provocadora. Así están las cosas hoy, 16 de enero.